En la infernal trampa de la pobreza, de ganar un pleito de borrachos, un pleito sin morir y sin final. La primera pedra de la cabeza no es mayor, y el resto fue asunto animal. La muerte siempre sale a rojplata. La muerte siempre sale a rojplata. Conocí a Nacho cuando tenía apenas 10 años. Era un chavalo travieso que caminaba siempre en una tiradora, un puñet de chibolas y una sonrisa irónica. Poco después, abandonó la escuela. Vivía sola con su abuela y la pobre anciana regresaba día y noche a los santos para poderlo tomar. Su mamá trabajaba en Panamá, cuidando niños ajenos en una casa ajena, mientras que su hijo, a más de 800 kilómetros de distancia, se enamoraba de la calle. Y del padre, nunca supo. ¿Te parece una historia demasiado atípica? Bueno, siento, pero así sucedió. Padre inexistente, madre ausente y el hijo en caída perpetua, pasando por las grietas de un sistema de compuesto donde la luz se apaga de repente. Nacho murió también y volverá a morir mañana, en otro barrio olvidado, donde las calles devoran los sueños. Esperaron dos días para enterrarlos. Y mientras los vulnerables del comandante fueron asistidos por jefes de Estado, compañeros y campesinos, re-evolucionarios, la madre de Nacho venía un bus, cruzando las absurdas vías de las monteras, tratando de recordar la sonrisa de su hijo. Peter Chávez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor en acción. 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 Muchas gracias, buena noche. Gracias por ver el video.